En el buzón de su casa, a María Marta Adam, docente de física y química, le dejaron un sobre con una carta amenazante en vísperas del examen que debía tomar. El texto en síntesis decía, le informo que necesito aprobar física sí o sí. Cuento con usted, voy a estar listo para todo. Un amigo va a entrar con el uniforme del colegio prestado y un arma. Cuando yo le dé la señal, él te va a disparar. Que nadie más se entere porque balas me sobran. Además de la carta, el sobre contenía algo peor que palabras intimidantes. O sea, que tenían vigilada, controlada mi familia, los movimientos de mi casa, o sea, iba más allá de mí. Eso, bueno, obviamente te hace otro tipo de ruido. Y adentro del sobre había nada más y nada menos que una bala 9 milímetros. El autor del texto le reclamaba a la profesora que tomara una prueba sencilla y que aprobara a todos, menos a los que entregaran la hoja en blanco. Al cambio, él no le haría daño. La carta también decía que la docente podría encontrar un recordatorio en las paredes del patio interno del colegio San Cayetano de La Plata, donde debía evaluar a 10 estudiantes de cuarto año. Acordate, Adam, el examen es el 21 de febrero. Alguien, sin ser visto, había pintado de madrugada esa nueva amenaza. Con miedo, la docente hoy no concurrió al establecimiento. No lo tomo yo, no lo hago yo, porque no estoy en condiciones, ni podría ser objetiva a la hora ni de tomar ni de evaluar. Por la carga emocional que tengo, no puedo, no podría. ¿Y crees que realmente alguna de estas amenazas se puede llegar a concretar, teniendo en cuenta que lo hiciste público, que lo denunciaste ante las autoridades del colegio? Quiero pensar que no, pero la primera la concretaron. Eso fue... ¿Y fue la pintada? Fue la pintada. Los directivos del colegio apoyaron la decisión de la profesora y otros docentes se ocuparon de tomar el examen de física. Se tomaron con total normalidad, están todos los chicos, pasaron de a uno, eran los chicos que tenían que estar porque hay listas. Se están contando la cantidad de alumnos, que era por mesa, lo cual da exacto la cantidad de alumnos que tenía que ser. Con total normalidad. Pero con seguridad en el interior. Sí, sí, sí. Llevando tranquilidad a los padres también. Sí, por supuesto, por supuesto. Todos los alumnos que tenían que rendir física se presentaron a la mesa. Todos, menos uno. Pero el colegio se negó a sembrar sospechas sobre ninguno de los estudiantes. A los que rinden hoy es una mesa especial de cuarto, pero bueno, no puedo decir, porque imaginate que estoy hablando de menores y no puedo apuntalar a nadie. A nadie. La profesora radicó una denuncia penal por la amenaza que recibió y desde entonces cuenta con custodia policial en su casa. Ni ella, ni los investigadores tratan el tema como una travesura de mal gusto. Estoy muy triste, muy triste. Esa es la sensación. No sé si es miedo, es más tristeza. Y bueno, indignación también, pero no sé, creo que es parte, hoy me tocó a mí, pero es parte de la violencia que nos está tocando a toda la sociedad. Y los investigadores, ¿saben lo que creen? Que sí puede haber un alumno detrás. Pero detrás de la planificación hay un mayor. Hay alguien adulto que lo ayudó. O un amigo, o te agrego algo peor, un padre, Rodríguez. Porque acá hay una amenaza que está redactada de una manera muy especial, con pasos. Aquí hubo primero una amenaza escrita, después la entrega de una bala, después está pintada en el colegio. Acordate, Adam, como si hubiese alguien que está guionando esto y que tendría un final dramático. Que afortunadamente no sucedió. Pasaron por la mesa de examen. Por cómo se escribió, por cómo se planificó, incluso por la falta de faltas ortográficas, ¿creen que hay un adulto? Claro. Por la sintaxis de la carta. Ese sería uno de los indicios. O sea, que llevaba la bala. Claro. Aquí hay una carta muy bien redactada, sin faltas de ortografía. Pero bueno, también podemos estar ante la presencia de un chico que haya tramado todo esto sin ayuda de adultos. Pero no se descarta la hipótesis. Hay un sospechoso, claro. El colegio no quiere estigmatizar a nadie, está muy bien. Pero la verdad es que está lejos de ser una travesura, es una denuncia y una amenaza explícita. Contra una docente, ¿qué? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sabes qué? Pidió la docente que cuando se acabe esta pesadilla, ella va a pedir la jubilación anticipada. No quiere volver al aula, se siente víctima de una situación de extrema violencia. Y ella dice, bueno, para mí, basta. Ganaron los malos. Lamentablemente, Rodri. Estamos con la docente, todos nosotros. Gracias. Gracias.